Música Cariño, vienes a la mesa Si, dame solo un segundo Deja eso para luego, se va a enfriar la comida ¿Hielo? Ya estoy bien ¿Qué ha sido eso? No lo sé ¿Estás bien? ¿Qué es eso? ¡Jos! ¿Qué está pasando? ¡Jos! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Va por Dios! ¡Oh! ¡Jos! 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 No, no llega a la red. Hay un generador. Vale. ¡Jos! 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 ¿Notas algo? No. No. ¡Jos! Pobrecillos. ¡Ah, guita la nace! Hay combustible de sobra para el generador. Bien. Venía razón. Perdón, Scott. Este sitio es increíble. Sí. No... no percibo nada. 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 Perfecto. No percibo nada. 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 Te llamo por la mañana, ¿vale? Sí, adiós. Adiós. Gracias. 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 Buenos días, Holly. ¿Quieres echar un vistazo a esto? Algo activó la cámara de movimiento del pasillo a las tres. ¿Qué te parece? No lo sé. Qué raro. A ver aquí. Ah, mira aquí. Hay una randija. Puedo notar el aire en la cara. Anda ya, no hay nada. Está aquí. Esa cámara no capta una brisa o un cambio de temperatura. Solo reacciona cuando algo pasa entre los tres rayos del sensor. Aquí está. Delante de ti. Está bien, está bien. Tranquilo, hombre. ¿Estás grabando? Sí, ya estamos grabando. Identificación. Estamos en la habitación principal. Soy Liam Andrews y estoy con Holly Matthews y Scott Cameron. Adelante, Holly. Adelante, Holly. ¿Hay alguien más con nosotros? Si hay alguien más con nosotros, ¿puedes darnos una señal? No, pero. No percibo nada en esta habitación ¿Podemos probar en otra? Sí, claro ¿Qué? ¿Hay alguien más con nosotros? Sí, hay alguien más aquí No nos tengas miedo Solo queremos entenderte No pasa nada, estamos empezando Deja que me ocupe yo Liam ¿Sí? ¿Sabes la fórmula del desplazamiento de partículas en una onda estacionaria? Ah... Es igual a uno entre la impedancia acústica Dependiendo del parámetro No me acuerdo ¿Por qué no lo consultas en Google? Ah, sí, gracias ¿De qué habláis en pollones? Es la última obsesión de Scott No es una obsesión, es una teoría ¿Qué clase de teoría? Si las entidades espirituales existen, Holly Están hechas de materia Si no, no podrías verlas Si no, no podrías verlas Bien, sabemos que las ondas de sonido de baja frecuencia desplazan la materia Así que teóricamente, usando ondas de infrasonido podríamos romper su estructura de partículas Vale, sí, ¿para qué pregunto? Scott quiere ser cazafantasmas Ellos los atrapaban, eso es absurdo Sería más fácil atrapar a Helio en una jaula de pájaros ¿Vale? Sí, 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 sí ¡Bol central! ¿Vale? Gracias por ver el video 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 Sí Noto algo diferente ¿Dejaste la puerta abierta? No, no lo hice No, no lo hice No, no lo hice ¿Captas algo? No No, no lo hice No, nada que no pueda achacarse a otras causas Crujidos del suelo, ráfagas de viento Pero como digo, no podemos estar seguros al 100% Bueno, en un par de días ya tendremos algo más concreto en un sentido u otro Estupendo, estupendo, gracias Las tres, igual que anoche Sabemos que el pasillo está sellado, así que no hay corrientes que puedan afectar a las cámaras Bueno, seguiremos documentándolo todo Tengamos la mente abierta y recuerda, solo nos interesan los hechos, perdón, estás aquí, quiero que hagas algunas fotos, concéntrate en la puerta principal y en el pasillo Tú revisa las cámaras, comprueba los ajustes de sensibilidad, quiero descartar cualquier posibilidad de error Yo volveré a pasar la cámara térmica Sí, capitán No, 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 no No, 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 no ¿Ves algo? No No Lo digo en serio Lo admito, cuando el viento Sí, sí, sí Golpeó el lateral de la casa, casi me cago de miedo, me pregunté qué hacía Estás aquí por la ciencia y la aventura Por el dinero seguro que no Pensé que estarías acostumbrada a estas cosas La verdad es que no, aún me asusta ¿Por eso has venido a una casa encantada? Bueno, es algo diferente, es como... Alguien que, no sé, tiene miedo a volar y se sube a un avión para enfrentarse a sus miedos ¿Y qué tal te funciona? Ya veremos No te importa si aún no, aún no完全o me cago bat raro la cámara No te importa si aún no tensiones No te importa si aún no Y otra razón No te importa si aún no No te importa si aún no No te importa si aún no Música Os espero en la cocina. Voy preparando el café. No sé cómo puedes beber café a esta hora. Yo no pegaría ojo. Tú siempre tan inquieto, Liam. Ya. No es natural. Es casi la hora. El generador. No. Así está bien. Las tres en punto. ¡Suscríbete al canal! ¿Holly? ¿Holly? Hay un hombre. ¿Puedes ver a alguien? Sí. ¿Dónde? Está... Está justo delante de mí. ¿Qué? ¿Qué? Está en la puerta. ¿Qué ocurre? Me ha mirado a los ojos. Está en el pasillo. Está en el pasillo. Todavía capto algo, pero es muy leve. No, ya no hay nada. Ha sido increíble. Se ha ido. No, algo parece diferente. No estoy captando nada. No, el aire parece diferente. No me hables como a una niña, Scott. No te hablo de ningún modo. Holly, no puedes soltar observaciones vagas sobre el aire y esperar que des saltos de alegría. Necesitamos hechos. Ya te vale. ¿Qué he dicho? Pudo haber sido el viento. Estás de broma, ¿no? ¿Nunca has visto el viento abrir una puerta? ¿No te importa nada de lo que digo? Anoche vi a un hombre gigante abriéndose paso por la casa. Si no me crees, ¿por qué me pagas por estar aquí? Creo lo mismo que vosotros. Estaba aquí. Pero no tenemos nada concluyente. Solo una puerta que se abre y una luz que se mueve. Esas cámaras reaccionaron a algo. Algo se movió delante de los sensores. ¿Y qué más da? Mira, lo siento, pero debo hacer de abogado del diablo. Nada de lo que hemos captado sirve como prueba. ¿Qué te esperabas? ¿Te crees que los fantasmas van a plantarse ante la cámara y enviarnos un saludo? Eso ayudaría. No, en serio. Me encantaría captar algo concluyente. Que demuestre la existencia de lo paranormal. Ya, pues ten cuidado con lo que deseas. ¿Y ahora qué? Bueno, lo seguimos documentando todo. ¿Qué? No podemos quedarnos. No podemos seguir documentando. Esa entidad no quiere tenernos aquí. No nos hará daño. Nunca he conocido ningún caso científicamente plausible de alguien que fuese herido por una de esas cosas. Tan solo puede asustarnos. Es como una montaña rusa. Claro que da miedo. Pero esa es la gracia. ¿Y no es una de las razones por las que hacemos esto? No me gustan las montañas rusas. ¿Hay alguien con nosotros? ¿Nosotros? Si hay alguien con nosotros, ¿puedes darnos una señal? Repite conmigo. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿No lo notáis? ¿Qué ocurre? La... La temperatura ha bajado. ¡Qué frío! ¿No tenéis frío? No. Cada vez hace más frío. ¿No estás captando nada? No, nada de nada. ¿Quién eres? Dime tu nombre. ¿Qué ocurre, Jolly? No. No queremos hacerte daño. Solo queremos saber quién eres. ¿Qué ocurre, Jolly? Dios. ¿Veis eso? ¿El qué? Es una nube. Es una nube. Como una sombra. ¿Puedo beber un poco? Sí, claro. Siento lo mismo. Aquí dentro es... Hace... Hace frío. Noto... tristeza. ¿Seguro que ese trasto funciona? Le he puesto una pila nueva esta mañana. Dios. Me cuesta... mucho respirar. Es como... una melancolía. Un peso en los pulmones. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Es muy raro. No... No sé cómo explicarlo, pero... La sensación se acaba en la entrada. ¿Qué pasa? Sí, está claro que hay una línea aquí y después... se acaba. Hazlo otra vez. ¿Lo has grabado? Sí. Hazlo otra vez. Dios. Esa cosa interactúa claramente con su entorno físico. Sin duda. Quiero llenar de niebla el pasillo. Para ver si logramos una imagen. Es casi la hora. Cocoscitó. Voz otra vez. ¿Nos encontramos con su entorno físico? Por favor. No. 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 CNN. No. ¿Percibes algo? Sí, he ido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Holly, ¿qué te pasa? Está justo delante de mí. Está justo delante de mí. No puedo moverme. Holly, coge mi mano. Vamos, coge mi mano. Escucha. Escucha. No. Ven, goy. No. Inca. No. No. Oh no. 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 Anoche captamos algo, sin duda. Fuese lo que fuese, destrozó una cámara. Sí, es el siguiente paso. Sí, sí, lo entiendo. Seguro que lo logramos. Bien. No dirás que esto lo hizo el viento. No. ¿Ves algo, Holly? No. Esa cosa no nos quiere aquí, así que propongo que nos vayamos. Recogemos y nos largamos. Tiene razón. No quiere que estemos aquí y es peligroso. ¿Podemos irnos? Esto es exactamente lo que buscábamos. ¿Por qué querría irme ahora que hemos encontrado algo? Hablas de nuestro encargo o de tu experimento. Vamos, Liam. No puedes irte. El coche es mío. Si me voy, nos vamos todos. Yo no. Una noche más. Es lo único que pido. Piensa en lo que hay aquí, Liam. Nadie había documentado nunca algo como esto. Esa cosa no nos ha hecho daño. Da miedo, sí. Pero el miedo no va a matarte, ¿no? Rompió una pared para llegar hasta Holly. Sí, pero no le hizo daño, ¿verdad, Holly? No. Deberíamos irnos. Tienes razón sobre este cuarto. Sí, el fantasma no puede entrar aquí. Ya lo sé. Tienes razón sobre este cuarto. Sí, el fantasma no puede entrar aquí. Ya lo sé. No. Oh, la mierda. No podías dormir. Estoy preparando un chocolate. ¿Quieres? Sí, sí. Gracias. Me sorprende que puedas dormir. Oh, me encanta el viento. Me parece muy relajante. No me refería a eso. Cuidado. Cuidado, que quema. Gracias. ¿Quieres una? No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¿Cuál es el coeficiente de restitución del cristal? Holly, aléjate de ahí. ¿Qué está pasando? No, gracias. 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 Está delante de mí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no te muevas. Lo siento. Cuidado. Tengo cristales en el pelo para varios días. ¿Qué tiene esta habitación que impide que entre? Ya estamos todos de acuerdo, ¿no? Es hora de irnos. No me importa si el cliente se cree esto o no, sea lo que sea, no nos quiere aquí, sinceramente. Me parece muy bien. Además, hemos grabado bastante, ¿no? ¿Scott? Sí, ya es suficiente. Entonces, ¿recogemos? Quiero intentar acabar con él. ¿Qué? ¿En serio? ¿Quieres que haga una limpieza? No, lo haremos bien, científicamente, con el desplazamiento del sonido. Olvídalo. Tenemos que largarnos de aquí, Scott. ¿Qué clase de cazafantasmas somos? Si huimos al encontrarnos al primero. Pero, esto es justo lo que queremos. La oportunidad de hacer lo que nadie ha hecho nunca. Para librarnos de él hay que hacerlo correctamente. Lo haremos correctamente. ¿Sabes a qué me refiero? Vamos, sé cómo hacerlo. La gente ha llevado esto a cabo durante siglos. Mi equipo está en tu coche. El mío también. De acuerdo. Mal canción, sip. Empezamos. ¡Gracias! No, no, no. No, no no. Cáll nobody. Mamás, 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 mamás que papieros. había sido en tu. Quieres. En ese momento En planamiento. a ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno, dos, tres, vamos. ¿Qué pasa? 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 Creo que se ha ido. Sí, claro. Limpio como una patena. No me atrevería a decir que ha sido fácil. De acuerdo. Se mueren de ganas de ver las grabaciones. Bien. Bueno, Holly, lo conseguimos. Está frío. Qué raro. Está frío. No. 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 Bueno, supongo que deberíamos bajar. Iré yo. ¿Scott? 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 ¿Estás bien? Hay una habitación de aquí abajo. ¿Cómo dices? ¡Bajad! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué diablos es esto? Parecen arañazos Está muerto del todo Esto se ha vuelto loco Aquí abajo hay algo más Allí Tengo que salir de aquí ¿Coli? No puedo respirar Tengo que salir de aquí Venga, vámonos Leon La dejó morir ahí abajo Ese hombre alto la La dejó morir Hola Soy Holly Adelante Es la habitación del fondo ¿Esa de ahí, dice? Sí, esa es Tras deshacernos de la entidad Liam se fijó en una mancha fría En esa pared Bajé y descubrí eso Hay todo tipo de arañazos en la puerta Como si estuviese encerrada Bueno ¿Qué pasa ahora? El cadáver no está ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no está? Ha desaparecido Entonces fue en el sótano Donde creyeron ver a la mujer Vimos a una mujer ¿Ha venido alguien más aquí? Todos la vimos Estaba momificada ¿Y sentada en una silla? ¿Estás bien, Holly? Holly No, no Cometimos un error El, el, el espíritu Nos deshicimos de él Pero quería protegernos Y, y por eso no nos quería aquí ¿Cómo que protegernos? ¿Protegernos de qué? De ella Corre 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 ¡Cudley! ¡Saforo! ¡Saforra! 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 ¡No puedo! ¡Vamos, Pedro! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Vamos! ¡Yo te tengo! ¡Yo te tengo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Cudley! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡Saforra! 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 ¡No puedo! ¡Saforra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!